¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué carajo? ¡Arre! ¡Gracias! 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 ¿Qué te cuento los motivos? Tiene una perrita ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te supone los motivos? ¿Qué pasa, bebé? No llores, bueno, vamos a morir. Se creceron todos. No llores. ¿Se está bañando el chino? Bañándose el chino, no sé. ¿Se está bañando papá otra vez? Sí. Vení acá, vení con nosotras. Vení. Vení acá. Vení, bebé. Vení. Vení, vení. аю, vení. Vení, vení. 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 ¿Verdad?